Hola amigos, en Agenda.p estamos de vuelta al barrio, aquí justo en los escenarios, en la casa, en la mansión, como ustedes pueden ver, está súper genial la nueva temporada, los que nos van a traer, cada uno de los personajes han hablado y han contado un secreto en esta nueva temporada, así que no te pierdas esta nota que tenemos para ti. El orden que hacía aleatorio. A ver, empezamos con Iván Queirolo, el profesor Rocha, nos gustó tanto lo que hizo el año pasado que le quitamos el bol y lo trajimos a trabajar en el contrato. El siguiente hizo un casting de la pantalla del personal, yo no pudo quedarse el año pasado con nosotros porque se fue a trabajar a Estados Unidos, gracias a Dios regresó, vos lo votaron, no sé muy bien qué pasó. Bueno, a este muchacho lo conocemos desde que empezamos a hacerlo hace muchos más años, trabajaba en un año 15 y tenía un programa que se llamaba Black Power, es el nombre que le pusimos a su personaje, Pedro Sánchez. Bueno, la siguiente es una muchacha que era, es más o menos la idea de la chica que nunca nos hizo caso en los barros en los que vivimos, Merly Morello. Y este es el Charlie Brown de carne y hueso, el chico que representa también a un montón de gente como yo, el Samuel Sotterna, Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Me encontré dentro de la casa de los dos pequeños acá, dime cuál es tu nombre. Mi nombre es Merly. Yo soy Samuel. Samuel. A ver, cuéntenme chicos, qué sorpresas, qué travesuras nos traen para esa nueva temporada. Supongo que van a ser sorpresas bien chéveres, vamos a hacerlos matar de risa, la conexión que hay entre Lili y Pedrito es muy linda, es muy inocente y creo que a la gente le va a gustar un montón. Sí, esa segunda temporada se viene con todo, está muy bonita el primer capítulo y sé que todos los capítulos van a estar aún mejor. ¿Hay algo nuevo que ustedes han hecho y esta vez han, no sé, aprendido tal vez de la primera temporada? Claro, yo aprendí que Lili no es simplemente una buena chica, también es súper caprichosa, le gusta que todo salga a su favor, entonces va a empezar a gritar más, va a empezar a tirar más puertas. O sea, va a cambiarle y va a explotar, va a salir la niña y la niña se quedó atrás entonces. Creo que se parece a Samuel. Samuel, tú, dime, a ver, ¿qué has aprendido ahora en esa nueva temporada? Bueno, yo he aprendido un poco más de técnicas para mejorar mi personaje, algo que me faltaba mucho al día, pasaba un poco de edición, porque yo hablo muy rápido, como se pueden dar cuenta, y estoy tratando de mejorar eso, ¿no? Esta muchacha llegó de casualidad, llegó para quedarse. Milen Figueroa. Linfa del Río. Aprovechen la Milet, ya se va a... ¿Qué tal chicos? Estamos con Milet Figueroa acá. Cuéntame Milete, esta nueva temporada ¿Qué sorpresas nos trae? Bueno, la propuesta se viene bien bonita Porque vamos a explorar muchísimo Con el personaje de Ninfa Vamos a liberarlo un poco Se vienen muchísimas sorpresas con Ninfa ¿Y qué cosa más nueva nos va a traer Ninfa Ahora en esa temporada De lo que no ha hecho en la primera temporada? Bueno, como te digo, un poco más descontrolada Más descontrolada, más de lo que ya era No, se enamoró Era más tierna, ¿no? Con Coco Pero ahora se va a descontrolar un poco ¿Y algo que hayas aprendido Con todos los nuevos chicos Nuevo elenco Tal vez que nunca sabías Pero esta nueva temporada te ha hecho aprender de ello Bueno, siempre Cada uno es un aprendizaje Cada personaje y cada compañero Es un aprendizaje para uno Siempre hay muchas cositas Que sacar de cada uno ¿Hay nuevos personajes? Sí, 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 hay muchos nuevos personajes Hay como tres Y se vienen más en todo el año, ¿no? Sí, he dicho que sí Un saludo para toda la gente en Agenda.p Un saludo enorme para toda la gente Se quiso ir Entonces tenemos que buscar otro hijo para Malena Y llegó Mario Cortijo A ver, no sé qué hacer este muchacho No sé cómo presentarlo Creo que todavía no hemos visto todo lo que puede hacer en el barrio Es Beto y es Santiago Osvaldo Este año se la va a comer A estas dos muchachas que siguen las voy a presentar juntas Porque llegaron juntas a un casting Y salieron con papel desde el casting Porque me recordaba a dos personas de la vida real Una era buena gente y la otra no tanto Raiza y Sirena Ortiz Son Sara y Estela No es truco, no es truco Eran gemelas de verdad ¿Qué tal chicos? Acá nos encontramos con las hermosas gemelas De verdad yo no sé quién es quién Así que por favor A ver, se ve ¿Raiza? No ¿Es Sirena? No, no estoy mal Yo soy Raiza y es Sirena Ay, a ver Chicas, cuéntame en qué sorpresas nos trae esta nueva temporada Muchísimas sorpresas De verdad el primer capítulo acabamos de ver hace un rato Y está muy, muy bueno Hay mucha comedia, suspenso ¿Qué se viene? ¿Qué va a pasar con Pichón? De verdad muchísimas cosas chéveres O sea ya han visto el primer capítulo Sí, ya lo vimos Está genial Pero no podemos decir nada Es un secreto Pero ya el 2 de abril a las 8 y media Por América Televisión De vuelta al barrio no se lo pierdan ¿Qué sorpresas más van a traernos esta segunda temporada? Ya hemos visto en la primera muchas cosas Pero esto es ¿O nuestro papá Pichón sale? Pues no sabemos Estamos ahí con la duda Sí, las hijas pobrecitas van a sufrir bastante por su papá ¿Y van a hacer algo nuevo ustedes dos? ¿Vamos entre juntas? No sé Bueno, nadie sabe Lo único que ya salimos del colegio Vamos a ver qué pasa Eso, ya salimos del colegio Ahora no tenemos problemas Terminar el colegio es lo más difícil ¿Vamos al instituto, universidad Nos quedamos en la calle Nadie sabe Así es chicas Así que un saludo para toda la gente En Agenda.p Para que estemos conectados Sí, un saludo para la gente De Agenda.p De verdad Muchos besos para ustedes Y no se pierdan de vuelta Los barrios de las ocho y media Este 2 de abril Sí La segunda temporada Chao Este muchachín llegó así Desaliñado La barba larga Y el pelo largo también Llegó y era perfecto Para lo que queríamos ¿No? Sebastián Rubio Pancho ¿Qué tal chicos? Estamos con Sebastián Rubio Que bueno Esta nueva temporada Nos trae muchas sorpresas ¿Qué nos puede decir De tu personaje? Bueno Pancho es un pillo ¿No? Siempre se mete en problemas Está ahí enamorando A cualquier chica Que pasa por delante suyo Eso es un poco divertido Para mí Como actor Interpretar No solo de trabajo Sino también de viviarte Sí Claro Esa es la gracia ¿No? Estar aquí muy bien acompañado De actores generosos Y buenos Y los guiones este año Seguro ya todos Te lo han comentado Pero están mucho más divertidos Acabamos de ver el primer capítulo Y está buenísimo Está con mucho más ritmo Mucho humor Y creo que eso es todo lo que la gente Quiere ver a esa hora ¿No? Llegar de casa Pues a descansar Después de un día duro Laboral Y querer ir a reírse Bueno Ahí estamos nosotros ¿Y tu personaje ¿Algo ha cambiado De la primera temporada? ¿Algo más le han dicho Quiero que seas así? No sé No sé ¿Qué más? Aparte de picardía Aparte de buscar a las chicas Algo más Eso no le sé yo Ni Christian Ni nadie Lo único que lo sabe Es Guillo Es un misterio para mí O sea que no lo quieren decir Entonces sorpresa Sorpresa Y la será para mí también Cuando reciba mi guión Cuando lo vean ¿Ah? Cuando lo vean también Cuando lo vean Sí Y no es porque yo trabaje ahí Pero les recomiendo Que vean la serie De Cuentano Barrio Está muy divertida Salimos este lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche Aquí En América Televisión A ver A ella la conozco también Desde mil oficios Trabajamos juntos Y se me ocurrió Que tenía que ser La hermana menor De Automo Chima Ahora es solo su sobrina Mónica Torres Pepa No tiene nada que ver Con un tío con el mar De repente Yo tengo una tía Pepa Sí Lo tengo que aclarar Es cierto Yo tengo una tía Pepa Y también tengo Una tía Cristina Que está adentro Y ahorita sale Es Claudia Verdes No tiene nada que ver Con Pepa Pink Por favor Eso es cierto Eso es cierto No, no No tiene nada que ver Coincidió Ya que está Mi bonita verde Que la conozco Cuando le decíamos La Rusita ¿Qué tal chicos? Estamos con Mónica Torres Acá en el mismo escenario De vuelta al barrio Mónica cuéntame Un poquito De qué va a tratar Esta segunda temporada Antes que nada Bienvenidos al barrio De San José Aquí estamos Este Con esta segunda temporada De vuelta al barrio Que se viene Con todo Hay pero como Como a la carta Si, lo que quieras Comedia, drama Todo Pero escrito De manera Maravillosa Por el gran Sorpresas Cuenta pues Hay sorpresas Hay cosas divertidas Hay cosas nuevas Hay cosas tristes Hay cosas alegres Hay un montón de cosas Ya la estamos medicando Últimamente Eso también Eso es el nuevo De esto vamos a ver Mucho más No, no Se van a divertir O sea Así como estamos ahorita Así estamos todo el día Matándonos de risa Pasándola súper bien La serie está Pero Súper, súper, súper Con una energía Súper linda Para ustedes Así es Un saludo para toda la gente En Agenda.p Un beso enorme Para toda la gente De Agenda TV De su amiga Mónica Torres Y Claudia Berninson Y nos vemos El lunes 2 A las 8 y media Por América Televisión Chao A ver Este muchacho Casi no lo tuvimos El año pasado Y de pronto Apareció la oportunidad Y si traemos Al papá de Lili ¿Quién sería el mejor? Y Lalo Cobas Con el nombre que apareció Estás listo Hace de Marcelo Guerra Él trajo su sombrero Chicos, ¿qué tal? Estamos con Las Locos Que ahora se integra La segunda temporada Cuéntame un poquito De tu personaje Wow, estoy muy, muy emocionado Es la primera vez Que voy a ser Padre de un adolescente De 13 años Y bueno Y estoy tratando De recuperar A mi familia Porque he estado viviendo Como 8 años En Nueva York De hecho me he perdido Toda la infancia De mi hija Y bueno La verdad es que Me han deportado No es que He regresado A recuperar a mi familia Pero Pero ya que estoy aquí Entonces vamos a ver Si puedo hacerlo ¿No? Me parece que el personaje Es muy Muy divertido Es un poco fresco Es verdad Pero creo que Que si tiene buen corazón A pesar de que ahorita Lo están pintando Un poco como malo Como el malo La verdad Un malo más Parece ya que Ha venido de la nada A revolverse Y encima Y encima Al menos es algo bueno Trabajar con el elenco Ahora con todos juntos ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Te confieso Estoy emocionado Porque comparto Camerino con Adolfo Chuiman Y yo soy fan De Adolfo Chuiman También un honor Trabajar con Teddy Guzmán Con Iguain Frasinet Con Ana María Jordán Todos estos actores de peso Yo siento que sigo Aprendiendo de ellos Y de verdad Es un honor Un privilegio Trabajar a su lado Y va a continuar De vuelta a lo que continúa mucho Pucha Yo en verdad Creo que esta temporada Y no porque yo esté en ella Va a ser mucho mejor Que la anterior Porque Imagínate Había acabado Al fondo Ahí sitio Entonces mientras Hacían la primera temporada Estoy seguro Que muchas cosas Se tuvieron que solucionar Sobre la marcha Entonces yo creo que ahorita Ya estamos sobre ruedas Ya está pulida la serie Hay mucha más comedia Entonces creo que Se van a divertir mucho Un saludo para toda la gente En Agenda.p Agenda.p Por favor No dejen de vuelta De vuelta al barrio Los quiero muchos Amigos Las Locovacs Suerte De este tipo No hemos podido deshacernos En todo el tiempo Que venimos trabajando Bueno Hace unos 8 años Empezamos 8 años Con este muchacho Y después hemos tenido que jalarlo Porque bueno Pues ya Hay que apoyarlo ¿No? Erick Elera La camisa No sé si es de su marca Se la puso obligado Bueno Y la mejor pareja Que podemos encontrar Para Oliverio Llegó también de casualidad Con una llamada telefónica La llamaron Estela Y yo estaba ahí Acostado Y apareció Nidia Bermejo ¿Qué tal chicos? Estamos con Nidia Bermejo Que esta vez la vemos Super, super De verdad Hay mucho sol Pero cuéntame ¿Qué tal esta nueva temporada? ¿Qué sorpresas nos trae? Si, bueno Vimos el primer capítulo Y me gustó muchísimo Porque hay mucho más riesgo Hay más humor Los cortes son mucho más grandes Más cortos Y lo que me gusta también es Que hemos llegado a locaciones Un poco más imposibles Uno se pregunta ¿Cómo hicieron eso? Y las locaciones Están hechas con mucho amor Porque Sucede Ahora están sucediendo cosas En el barrio Y ha crecido el barrio Entonces hay más Color Y los personajes Ya los tenemos Más cuajados Entonces Se nota la libertad De expresión De cada uno Y el aporte también Porque uno sabe Cómo es el guión Y sabe cuánto Tu compañero Ha improvisado Esas partes Y dices Mira No lo había visto así Con razón Su personaje Se prestaría Para hacer algo como eso Entonces En todos sentidos Se está desarrollando Bien bonito Nos tenemos Mucho cariño Mucho respeto Entre todos Nos vemos Todos los días Casi todo el día De lunes a viernes Viven dentro De todo Es nuestro barrio ¿No? Vecina Vecino ¿Qué tal? Y eso Se está sintiendo Estamos bien contentos Realmente con el primer capítulo Esperamos Nos están contando por ahí Que es súper comedia Es súper más diversión Que la primera temporada Sí Y también hay más drama O sea Mi personaje Felicitas Yo no sé qué va a pasar Porque Porque he sido secuestrada Y uno piensa Y no sé Como es sola No tiene mamá Papá cerca Entonces Uno piensa La van a vender Se la están llevando Dentro de un camión Como un ganado Pero por qué Y tiene un buque en la mano ¿Qué pasa? O sea Mil preguntas Y da miedo Y Felicitas Se muere de miedo Y eso Conmueve también Porque Yo me separo del personaje Y digo Pobre niña ¿No? Estar en esa situación Es bien fuerte De hecho Que de vuelta al barrio Se puede quedar acá Más adelante Yo creo que este año Va a ser bueno Intuyo Por los guiones Por la gente Por el ambiente De trabajo Yo siento que este año Va a ser mejor Que el año pasado Así es Con todos los nuevos integrantes ¿No? Hay nuevos personajes Que puede ser Que se ven incluyendo ¿Hay nuevos? Sí Ahí está Mario Cortico Un niño más Que hasta ahora No sé qué personaje va a ser Pero está Y bueno Y hay personajes Que estaban por ahí Y ahora se están acercando Al barrio Y eso va a ser muy bacán Me da curiosidad Un saludo para toda la gente En Agenda.p Para que pueda ver Amigos de Agenda.p Les mando un beso Y muchísimas gracias Por estar acá Y espero que nos sigan acompañando En esta nueva aventura De vuelta al barrio De lunes a viernes A las 8 y media de la noche En Canal 4 Este muchachito Antes de firmar contrato Lo único que quería Era un lugar Donde descansar Entre grabaciones Me dio pena Que eso fuera Lo único que pidiera No pidió plata No pidió oro No pidió fama Pidió un lugar Donde descansar Mientras no grababa Es Fernando Luque Ya sé Ya sé Ya sé Hay que buscarle Una hija mayor A Pichón Y no la encontramos No la encontrábamos Y pasaba el casting El casting No la encontrábamos Iba a ser un chiste feo ahorita Pero no No lo voy a hacer Y llegó Llegó esta chica Jorge Jorge Sánchez Que hizo el casting Dijo Tengo a Tengo esta muchacha Para que haga el casting Debe ser perfecta Y realmente lo hizo Luciana Blomberg Sofía No sé hasta cuándo Este siguiente muchachín Que vamos a presentar Va a ser de chivolo Porque está viejo Pero sigue siendo De muchachos Tremendo actor Le estamos sacando Una gracia Que no le conocía Ya lo van a ver En el primer capítulo Sergio Y no vi que es Dante Sergio ¿Qué tal? Cuéntame De verdad Tu personaje es uno De los mejores Porque es el más tranquilito El más lindo El más amoroso Ahora ¿Va a seguir siendo así? Sí Bueno Creo que esa es un poquito La esencia Del personaje Que quiere tener Todas las cosas Bajo control Por ahí Que pueden pasar Algunas cosas Que lo descontrolen Un poco Y que lo van a cambiar Pero creo que Ahora está Contento Porque tiene una relación Estable con Ana Quiere Bueno Todos estamos un poquito Entusiasmados Con el proyecto Con esta segunda temporada Que tiene muchísimo humor Y es bonito Encontrarse Con la familia La verdad es que Nos hemos extrañado Todos muchísimo tiempo Hemos estado separados Así que Ha sido mucha alegría Empezar Me contaron por ahí Que ya han visto El primer capítulo ¿Qué tal? Sí Oye Muy divertido Es difícil Mantener la objetividad Pero en realidad Estamos muy orgullosos Y muy contentos Con toda la gente Que está trabajando En este proyecto Que le está poniendo Bastantes ganas Bastante amor Estamos muy seguros Muy seguros Que la gente Nos va a acompañar Este lunes 2 de abril A las 8 y media De la noche En América Televisión Y se van a recontraenganchar Con esta historia Tan potente Así es chicos ¿Cuándo lo vamos a ver? Este lunes 2 de abril A las 8 y media De la noche Listo A ver Mira Yo todo lo estoy improvisando Realmente Hace años hubo una novela Que se llamaba Este Plumas y Lentejuelas Y había una protagonista Y había una novela brasileña Y había una protagonista Que cuando la actriz principal Era Laura Sampaio Tenía una voz muy peculiar Yo un día escuché hablar De esta actriz peruana Que resulta que doblaban Telenovelas Brasileras En Venezuela Ana María Cordán Es Mamá Rosa Y está trabajando Como su Ella está regia Ella está regia Ahora venía regia No quiere salir de México Ya nos está dando ideas Para escribir La versión de las 12 de la noche De vuelta a la noche Cuando hace de buena Es buena Pero cuando hace De mujer insidiosa O adolescente Villanesca Es terrible Mente buena Este de Guzmán Y hace de Amando Chicos estamos con Tey Guzmán Que tal Lo que nos han contado Nos han dicho que va a ser buenísimo Que más nos puedes decir Ay mi amor Nada Esta La serie está vibrante Está hecha con mucha pasión Con mucho cariño Con mucho respeto Al público Que se espera Que salgamos avante Con esta serie Jillo se ha lucido con los guiones Esta vez Mi personaje está Bastante más malo Si Amanda está malísima Que cosa ha hecho esta vez No te puedo adelantar nada Porque quiero que lo vean En el primer capítulo Si está más agresiva Más mala Pero vamos a tratar de llevar Toda esa maldad Con mucha gracia Como espera el público Naturalmente Durante todo este tiempo de trabajo Que usted tiene un montón de experiencia Ahora trabajar con los jóvenes Con los chicos Los niños Mejor dicho Que están Bueno Es algo muy sencillo Los chicos tienen mucho talento Y uno se nutre de ellos Uno absorbe esa juventud Que ya uno se le está yendo Así es Y algo que tal vez Viene esa nueva temporada Y va a dejar algo de suspenso Tal vez para que Si es que pueda regresar otra vez Bueno Hay que ir paso a paso Vamos a ver como nos va En esta temporada La anterior temporada Fue un éxito Nos acompañó el rating Todo el año Y esperamos pues Que este año Realmente Ganemos mucho más público Mucha más aceptación Y sigamos adelante Un saludo para toda la gente En Agenda.p Para que pueda ver Mis cariños Mis saludos Mis deseos de éxito Para Agenda.p Eres a la amiga Teddy Guzmán Llegué a la televisión Diaria En parte por culpa De Efraín Y en parte Por culpa De la otra persona Con la que iba a hacer Se dio el oficio Señor Adolfo Chuy La alegría de Navacarra De este señor Pueden pedirle que baile Ahorita si quieren ¡Eso! ¿Quieren? ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Yo pensé que vino a Navacarra No ha querido bailar No ha querido bailar ¿Qué tal? Estoy con Adolfo Chimón Acá por favor Después de ¡Uff! Lo seguimos viendo Acá presente Actuando esta segunda temporada ¿Qué sorpresas? ¿Qué más risas nos va a traer? Mira Aparte de la novela en sí La gente se va a divertir más La gente se va a divertir más Porque se le ha dado Un poquito de vuelco A la historia ¿No? Eso es lo que Creo que va a ser Mucho mejor Que el año pasado Y esa segunda temporada Tu personaje ¿Qué sorpresas nos trae? Diferente de las primeras Diferente de las primeras Hay una que es muy buena Cuéntanos Cuéntanos No sé si tú viste Lo que el viento se llevó De Vivian Lay Y Claire Gable No, no he visto No, no lo preguntes Ahí te va a dar Ay, ¿qué es? ¿Qué es? Cuéntanos No, no puedo contarte Me matan Bueno, un saludo Para toda la gente En Agenda.p Para que pueda ver Para toda la gente En Agenda.p Agenda.p Punto P P P Ya a las ocho y media Los espero No se olviden Ya saben Ya saben quién es Ya saben Por favor Ya saben Sí, ¿por qué no? Señor Espectacular Qué más puedo deciros Es Es este Es nuestro imón Fresinete Haciendo de conchito Con Máximo A ver Acá en número 25 Tengo a Diego Berti Pero ha chocado Sigue vivo Pero está esperando el seguro Entonces bueno Diego Ya sentó por ahí Haciendo de espectacular Y feliz de San Juan Entonces Sí Sí De verdad De verdad Haciendo de segundo capítulo A ver Otra chica que llegó de casualidad Nuestra vida Porque era fanática De un programa que hacíamos antes Y resulta que Quería trabajar con nosotros Dijimos Caray, ella quiere trabajar con nosotros Fue maravilla Melania Urbina Haciendo de aquí ¿Qué tal chicos? Estamos con Melania Urbina Cuéntame un poquito Melania De esta nueva temporada De tu personaje ¿Qué sorpresas nos trae? Bueno Las sorpresas Las vamos a ir descubriendo En el camino Yo también las voy a ir descubriendo En realidad Porque nosotros no sabemos Mucho más que el público Sabemos Más o menos Cinco capítulos en adelante Pero no más Así que También nosotros Nos vamos a sorprender Anita y Dante Empiezan la temporada juntos Decidiendo Superar las barreras Sociales Y Estar juntos Pero esto no creo Que dure mucho Yo creo que va a haber problemas Va a haber conflictos Marcelo está aquí Lili no quiere Que esté con Dante Y Por ahí Algún otro personaje Que también entra A incomodar Un poco a Anita Entonces se vienen sorpresas Sí ¿Y qué Más Este Del primer capítulo Este Vamos a ver De ti Bueno En el primer capítulo Que hemos visto Está muy divertido Si bien Como que ha quedado Un momento muy dramático Y pasan cosas dramáticas Fuertes Está lleno de humor Está bien divertido Bien bonito Sí No se lo pierdan Un saludo Para toda la gente En Agenda.p Un beso Para la gente En Agenda.p No se pierdan Desde el lunes 2 de abril A las 8 y media de la noche De vuelta al barrio Segunda temporada Por América Televisión Luchito que hace Hace de co De casualidad Llegó también En mi primer trabajo Profesional Lo conocí Y nos hemos demorado Veinte años Creo O más En volver a trabajar Más de veinte años Más de veinte años Paul Martán Escuchó Un capo No fue un beso real Gracias a Dios Y Moniquita Sánchez Va a cerrar con Colofón La maravillosa Malena El espacio vacío De divertido Mucha gente Es el electo De vuelta al barrio No sabemos Si habrá más sorpresas Para el próximo año Agradezco al señor Yurguense Ya está Escapadita No sé Qué canción Cantarle A unirita No se va No se va Creo que le cantaron Hace un rato Está Jorjito Que nos apoya siempre La reje Que bueno Pero es mi esposa Así que me tiene que aguantar Todos los muchachos Los directores Están ahí sentados Están comiendo Los almuchitos Que eran para los Para los periodistas Cosas increíbles Que pasan Pero de verdad Muchachos Habemos visto hoy día El primer capítulo Creo que a todo el mundo Le gustó A todos los que lo habíamos visto Tenemos un buen capítulo Para el día lunes Y tenemos mejores capítulos En lo que sigue Sigan el programa Está bien chévere Se van a divertir Y nada más Gracias Gracias por venir Y este 2018 Dos mil Mil novecientos No Mil novecientos Setenta y ocho En el 2017 Ellos se pusieron de moda Conquistaron al país Y se convirtieron En el programa De mayor sintonía De la televisión peruana De vuelta al barrio Nuestra teleserie familiar Con la que revivimos Los acontecimientos Historias y costumbres De aquellos maravillosos Años setenta En un típico barrio limeño Y con sus simpáticos personajes Volvimos a reír A divertir A enamorar Como en aquellas épocas Y dice De vuelta al barrio Y prepárense para una nueva Y emocionante temporada Este dos mil dieciocho ¿Hoy qué? Mil novecientos Setenta y ocho De vuelta al barrio De vuelta al barrio Porque recordar Es volver a sentir En América Bueno, el estreno Es el lunes 2 de abril Por América Televisión A las ocho y media De la noche Sí, sí, chicos Un saludo para todos Agenda.p En Agenda.p Un saludo enorme Para todos En Agenda.p ¡Mua! Gracias